Diablos Diablos Perdió otra vez Se casa el demonio de Tasmania Señores El demonio de San Esteban No, no es ningún demonio Todo lo contrario Brother Te deseo Lo mejor de lo mejor A vos y a la actriz número uno Ganadora del Oscar Te lo digo que estoy muy apesarado No poder estar allá compartiendo con ustedes Pero aquí a la distancia Vamos a estar enviándoles todas las vibras Todo el cariño que se les tiene Y deseándoles todo lo mejor Brother Que pases un excelente día Que tengan lo mejor del mejor siempre Vos, tu familia Han sido muchísimo para mí Siempre les tengo mucho cariño Aunque me pierda por ratos Pero aquí estamos siempre El día que vengan a Londres Tienen petate y colchón Así que no hay problema Y frijoles también Así que brother Pasadlo a lo mejor Un cordial saludo Todo mi cariño Todo mi amor para ustedes Y agradecerte por el tipo de persona que sos Porque no estaría aquí Si no hubiera sido por vos O una de las personas Que me ha ayudado A estar donde estoy Gracias brother Y que Dios los bendiga Y que te provea Todo lo que vos has ayudado Siempre se te va a devolver todo brother Gracias por ser como sos Por existir Y muchas felicidades campeón Demonio